Y me lo quito a esta vida con el amor Ha sido difícil, una chachaca Y que llegaste todo es bonito Canté las noches grises y ahora todas son osas Cortaste esas espinas que en mi corazón perforan Antes todo era difícil y ahora todo me es fácil ¿Por qué, por qué hay llegado a todo amor? Y le doy gracias a Dios porque hay llegado a todo amor Siempre lo quedamos feliz Porque ahora yo te estoy aquí Contigo me quedo en la muerte Para pedirte, no quiero ir a saber Como sabes, mami, besame Esto era lo que yo quiero En la muerte para pedirte, no quiero ir a todo amor A ser triste, a jugar en las noches grises Y ahora todas son osas Cortaste esas espinas que en mi corazón perforan Antes todo era difícil y ahora todo me es fácil ¿Por qué, por qué hay llegado a todo amor? Y le doy gracias a Dios porque hay llegado a todo amor Si tú eres el hombre más feliz Porque ahora yo te estoy aquí Contigo me quedo en la muerte Para pedirte, no quiero ir a saber Como sabes, mami, besame Te lo quiero, te lo quiero Para pedirte, no quiero ir a todo amor No quiero ir a saber No quiero ir a saber No quiero ir a saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!